Querida comunidad de Vicuña, les habla el Dr. Javier Garay, parte del equipo médico del Hospital San Juan de Dios de Vicuña. Quería hacerles una invitación. Estamos atravesando una fase crítica para evitar la propagación del coronavirus. Para eso necesitamos hacer aislamiento en casa por dos semanas. Estas dos semanas serán cruciales para poder enfrentar esta pandemia. Por favor, quédense en casa. No salgan. Si deben ir a comprar, envíen a pacientes que no son crónicos ni adultos mayores y que sea por el menor tiempo posible. Lávense muy bien las manos y tosan con el antebrazo. Estas son las medidas básicas para poder prevenir una catástrofe sanitaria. Está en manos de todos. Por favor, quédense en sus casas. No acudan al servicio de urgencias. Es un llamado de parte del equipo médico del Hospital de Vicuña para cuidar la salud de todos nosotros y especialmente de nuestros adultos mayores que pueden verse afectados por esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias.